¿Te gusta ver películas, series o escuchar música desde casa, pero sientes que no acabas de estar como en el cine? En el día de hoy te traemos la solución con las que son, bajo nuestro punto de vista y después de mucha investigación, las mejores barras de sonido del mercado según su categoría. Bienvenidos a Compra Integral. El vídeo de hoy lo dividiremos en tres categorías, gama económica, gama media y gama alta. Esperamos que te guste y salgas de dudas. Empezamos. En el número 7 y como opción más económica, tenemos a la barra Samsung HW-B550ZF. Esta barra es la más asequible de la comparativa, tiene una buena relación calidad-precio si no te quieres gastar mucho dinero y no eres demasiado exigente con el sonido. Dispone de Dolby Audio y DTS Virtual X, hace que te sientas como en el cine. El sonido se mueve a tu alrededor sin necesidad de tener altavoces adicionales. Crea un sonido 3D envolvente, con una increíble amplitud de tonos gracias a sus técnicas, de procesamiento de audio. Viene con un subwoofer inalámbrico incluido que le dan unos graves de calidad al sonido. Escucha notas más profundas y suaves, y disfruta de un audio de calidad como en el cine, pero desde la comodidad de tu hogar. Podrás conseguir la máxima inmersión al activar el modo Bass Boost de tu barra de sonido. El subwoofer incluido lleva los graves más profundos y potentes al siguiente nivel, ofreciéndote una gama de sonido más completa. Con solo tocar un botón, podrás sentir el ritmo potenciando los bajos de tus canciones favoritas o de la película que estés viendo. Viene con sonido inteligente L. Este sistema hace que el sonido se adapte a cada tipo de ambiente y escena, gracias a la inteligencia artificial. La barra analiza automáticamente tus fuentes de sonido, optimizando la pista de audio a su contenido específico. Tanto si se trata de un partido de fútbol con mucho ruido, como de un drama con diálogos sutiles, esta barra de sonido hará que obtengas el sonido más nítido y optimizado a tu forma de ver la televisión. La barra dispone también de un modo juego, al conectarla a tu televisor Samsung, cambia automáticamente a este modo. Conecta tu consola y obten al instante los increíbles efectos de sonido que esperas escuchar. Los ajustes automáticos optimizan el sonido en función del juego al que estés jugando, mientras que la tecnología de cancelación del ruido cruzado, elimina los sonidos que te distraen. Estas son las características más destacadas de la barra Samsung HW-B550ZF. Una buena opción a un bajo precio. En el puesto número 6, tenemos a la Sony HT-X8500, otra buena opción si no te quieres gastar mucho dinero y tener una buena calidad de sonido. Es una 2.1 con Dolby Atmes DTS-X con Vertical Surround Engine. Tiene subwoofers integrados para un sonido de graves más profundos. Tiene un diseño compacto de perfil bajo para complementar tu televisión sin que sea un armatoste en el salón. Dispone de varios botones para ir cambiando los diferentes modos de sonido que te permiten realzar las películas, la música, los juegos, las noticias y los deportes. Es compatible con 4K HDR. Disfruta un sonido envolvente tridimensional de cine con esta barra de sonido de 2.1 Dolby Atmes y DTS-X con subwoofers, para un sonido con graves profundos, y diseño elegante que queda perfecto delante del televisor. Escucha el sonido desde todas las direcciones con sonido Surround 7.1.2 simulado. Esta Sony dispone de la tecnología Vertical Surround Engine, la última tecnología Surround, te permitirá disfrutar de la emoción de los formatos Dolby Atmes y DTS-X desde una sola unidad compacta. Da igual en el espacio en el que te encuentres, la tecnología DSP avanzada permite tener solo altavoces frontales para reproducir un sonido de cine totalmente envolvente, incluso desde arriba. Siente y escucha la acción que te rodea, te sumerge en una experiencia de cine. Te hará disfrutar de toda la viveza y riqueza de tu música favorita con gran detalle. Aumentará tu conciencia espacial, agudiza tus respuestas y mejorará tu rendimiento en el juego. Los detalles de las voces se resaltan sobre la música y los efectos de fondo. Te hará disfrutar como si estuvieras en el estadio viendo el partido. La HT-X8500 tiene un potente subwoofer dual integrado en el centro, para poder disfrutar de un sonido con graves profundos sin llenar tu espacio de aparatos. Tiene un diseño compacto y elegante, la HT-X8500 es una barra de sonido fina, compacta y discreta. Entre los elementos de diseño característicos se incluyen una rejilla de metal perforado y conductos de subwoofer a ambos lados. Es fácil de añadir al sistema AV, podrás conectar cualquier aparato, una consola de juegos, un reproductor de Blu-ray o HD o un decodificador, así como tu TV con entrada HDMI y conexión digital óptica. Si tienes un televisor Sony Bravia compatible con transmisor Bluetooth, puedes enviar audio a tu barra de sonido de forma inalámbrica y sin necesidad de ningún cable. Con un cable HDMI, podrás disfrutar de los últimos formatos de sonido Surround con alta tasa de bits, como Dolby Atmos y DTS-X, desde tu televisión compatible. Empareja la HT-X8500 con tu smartphone, tablet con Bluetooth y escucha tus álbumes y listas de reproducción favoritos. Esta ha sido nuestra segunda elección dentro de la gama más económica de la comparativa. Número 5 y nuestra primera elección dentro de la gama media, es la Bose 500. Si hablamos de Bose, hablamos de calidad de sonido por excelencia. Dispositivos con una alta calidad y este modelo en concreto a un muy buen precio. Tiene un diseño delgado y potente, para una experiencia de sonido mejorada que no estorbará a la pantalla de tu televisor. Reproduce servicios de música integrados como Spotify y Amazon Music o tu propia biblioteca de música a través de conexiones de Bluetooth o Wi-Fi. Con Wi-Fi, Bluetooth y Apple AirPlay 2, puedes transmitir de manera inalámbrica lo que quieras y como quieras. Gracias a las distintas opciones para gestionar lo que quieres oír, el control es muy sencillo, la aplicación Bose Music, el mando a distancia incluido o el Bose Soundbar Universal Remote opcional. Las futuras actualizaciones del software desbloquearán nuevas funciones, como el control por voz integrado, cuando estén disponibles en tu región. La barra de sonido Bose Soundbar 500 ofrece un sonido envolvente y cuenta con el asistente de Google y Amazon anexa integrados. La compatibilidad con Bluetooth y Wi-Fi te permite conectarte fácilmente. Y las futuras actualizaciones del software añadirán nuevas funciones. Hay muchas formas de gestionar tu música. Usa tu voz, la aplicación Bose Music, el mando a distancia incluido o actualiza al Bose Soundbar Universal Remote. Para aquellos que quieren un sonido más atronador, añade el módulo de graves Bose Bass Module 500. Emparejalo con los altavoces Bose Surround Speakers para estar en el centro de la acción. Y con el Bose Soundbar Universal Remote opcional, controla todo tu sistema de entretenimiento. La Bose Soundbar 500 forma parte de una familia de altavoces y barras de sonido inteligentes de Bose, diseñados para crecer contigo y que puedas disfrutar de la música en más habitaciones. Esta elegante barra de sonido está diseñada para ser escuchada, no para ser vista. Por eso hemos diseñado unos transductores personalizados para crear una barra Bose Soundbar 500 increíblemente delgada sin renunciar un ápice a la excelencia acústica por la que se conoce a Bose. Su perfil de solo 5 centímetros de altura, encaja de forma discreta debajo de la pantalla de tu televisor, para que ni siquiera notes que está ahí, hasta que la oigas. Y con el asistente de Google y Amazon Alexa integrados, no tendrás que mover ni un dedo. Con el asistente de Google y Alexa integrados en la Bose Soundbar 500, podrás controlar tu música, obtener información y gestionar tu día sin mover un dedo. Solo tienes que elegir el asistente por voz para empezar a escuchar. Y solo con Alexa, incluso puedes hacer o recibir llamadas de productos inteligentes de Bose, productos de Amazon Echo y de cualquiera de tu lista de contactos. Sin usar las manos, sin teléfono y sin coste alguno. Capta tu voz, aunque esté la música puesta, gracias a una matriz de 8 micrófonos personalizada que capta tu voz por encima de la música alta. Además, con la indicación visual de la ingeniosa barra de luces sabrás el momento en el que tu asistente por voz está escuchando, pensando o hablando. Y, por si fuera poco, no deja de mejorar. Nos aseguran que en las actualizaciones de software, traen novedades. Es compatible con Wi-Fi, Bluetooth, Chromecast integrado, Apple Airplay 2 y Spotify Connect te permite transmitir de forma inalámbrica lo que quieras y como quieras. Con la aplicación Bose Music, podrás navegar fácilmente desde un mismo sitio por toda tu música, así como cambiar de emisora, lista de reproducción y servicio sin problemas. Además, es otra forma sencilla de controlar la barra de sonido Bose Soundbar 500. La aplicación te lo pone fácil para configurar tus preselecciones y tener siempre la música que más te gusta en la punta de los dedos. Además, múltiples usuarios pueden personalizar su experiencia y contenidos. Esta es la Bose Soundbar 500, de las mejores opciones, calidad-precio del mercado. Recuerda que te dejamos todos los enlaces con los mejores precios a los productos de esta comparativa, debajo en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Nos ayudas mucho si compras a través de ellos. Continuamos. Vamos con la número 4. La Denon Home Soundbar 550. Denon es una de las mejores marcas cuando hablamos de home cinema. Denon lleva décadas liderando el mercado del audio de cine en casa y cuenta con una amplia experiencia en sonido Surround 3D con Dolby Atmes y DTS-X. Gracias al procesamiento de calidad cinematográfica empleado para el conjunto de seis altavoces de la barra de sonido Denon Home 550, las películas se disfrutan a lo grande. Tiene un tamaño compacto de tan solo 65 centímetros de ancho, la barra de sonido Denon Home 550 ahora espacio, sin sacrificar el rendimiento. Y tiene un diseño industrial depurado y sencillo que se integra en cualquier habitación. Lleva un conjunto de seis altavoces 4.0. Tiene una combinación de twitters de cúpula blanda de 19 milímetros, altavoces de gama completa de 55 milímetros y radiadores pasivos de 50 por 90 milímetros que crean un sonido equilibrado, potente y detallado. Dispone de un sistema de recuperación de sonido, y conectar la barra a tu televisor será un segundo, ya que es súper sencillo. Viene con sistema 5.1, podrás agregar un par de altavoces más al pack, conectarlos entre ellos de forma inalámbrica y el sonido se convertirá en algo increíble en tu salón. Puedes crear un hilo musical por toda la casa conectando los altavoces Denon de forma inalámbrica entre sí, para escuchar la música desde cualquier punto de la casa. Es compatible con todas las plataformas, además de poder controlarlos a través de Alexa, sistema que trae ya integrado de serie. Tendrás acceso a miles de pistas de audio de alta resolución. Todo ello controlado con una sola aplicación. Transmite la música que quieras, incluida tu propia biblioteca digital, directamente a la barra de sonido o al ecosistema EOS o Denon Home. Si los graves de esta barra te saben a poco, y deseas tener aún más en tu cine en casa, conecta un subwoofer inalámbrico Denon DSW-1H. Y esta ha sido nuestra elección para el número 4, la barra Denon Home Soundbar 550. Vamos con el último de gama media, nuestra elección para el número 3, ha sido la Sounous Beam Gen 2. El nuevo diseño, mejora respecto a la antigua, tiene un diseño elegante y se integrará perfectamente en tu salón. Está disponible en negro o blanco, según combine mejor con tus muebles o con el color de tu televisor. Tiene un diseño compacto, pero sin dejar de lado la calidad de sonido, cuenta con unos graves profundos, diálogos nítidos y un campo sonoro panorámico. Esta barra es inalámbrica, por ello podrás llevarla a cualquier sitio y conectarla de manera rápida y sencilla. Disfrutarás de un sonido envolvente en 3D con Dolby Atmes. Escucha en streaming, música, radio, podcast y audiolibros mediante Wi-Fi aunque tu tele esté apagada, ya que puedes controlar todo desde la app Sounous, el mando de la tele, AirPlay 2 de Apple o con tu voz. Podrás configurarla fácilmente con solo dos cables y el ajuste inteligente TruePlay. Esta tecnología analiza la acústica específica de tu sala y optimiza la ecualización de tu película, para que todo tu contenido siempre suene tal como debería y llegue a tus oídos en el momento. La configuración de los altavoces se hace en un momento gracias a la app de Sounous que nos va indicando cómo hacerlo en simples pasos. Conecta fácilmente tus altavoces mediante Wi-Fi para crear el sistema de sonido que quieres y podrás ampliarlo en cualquier momento agrupando más altavoces de la marca. Es compatible con Alexa o el asistente de Google. Nos aseguran que la Sounous Gen 2 nos hará sumergirnos en cada escena con audio espacial. La Gen 2 procesa de forma avanzada y crea canales de altura fantasmas para que el contenido de Dolby Atmes te envuelva en un espacio sonoro multidimensional. Pensarás que los aviones vuelan justo sobre ti, escucharás los pasos moviéndose por la habitación y sentirás como la música te envuelve, Superíndice 1. Ha sido calibrada con la ayuda de ingenieros de sonido ganadores del premio Oscar para que escuches cada palabra y siempre puedas seguir el hilo de la historia. Para obtener aún más claridad cuando los personajes susurran o la acción se intensifica, activa la mejora de la voz en la app Sounous. Esta Sounous es una auténtica pasada por un precio del que realmente vale la pena para todo lo que ofrece. Sin duda una muy buena opción esta Sounous Gen 2. Vamos a por el número 2 y la primera opción de nuestra elección dentro de la gama alta. La Sennheiser Ambeo Soundbar Plus Sennheiser, es conocida por su excelencia en el sonido, de todos los productos que hemos probado de la marca, siempre nos han dejado sin palabras de la calidad de detalles que ofrecen. Esta barra de sonido en concreto, la Ambeo, ofrece un diseño a la altura de su increíble calidad de sonido, la Ambeo cuenta con una placa superior inclinada para una mejor interacción con el dispositivo, tiene una barra LED dinámica que añade ese toque mágico. Disfruta de un sonido envolvente único en un solo dispositivo. Una experiencia cinematográfica impresionante, diseñada para ponerte la piel de gallina, las noches de cine no volverán a ser las mismas. Solo tienes que conectarlo, configurarlo y disfrutar como si estuvieras en el cine. Consigue tu cine en casa sin necesidad de llenar la habitación de altavoces. La virtualización de Ambeo convierte el audio en una experiencia sonora que llena la habitación, reproduce un sistema de cine en casa 7.1 completo, a la vez que captura las propiedades acústicas de la habitación para crear una experiencia sonora en 3D. Ese sonido envolvente 3D inmersivo lo produce en sus 7 altavoces y subwoofers duales de 4 pulgadas integrados para una fidelidad nítida, medios claros y graves retumbantes. Puedes conectar un subwoofer adicional, como el Ambeo Sub para unos graves aún más profundos. Funciona con Bluetooth, y es compatible con todas las plataformas. Compatible con Dolby Atmos, DTS-X, MPH y 360 Reality Audio. Puedes personalizar el sonido con el ecualizador que lleva integrado, modos de sonido y niveles de virtualización Ambeo, mejora de la voz para mayor claridad, valores predefinidos de audio y modo nocturno para una escucha óptima y discreta. Podrás controlar la barra de sonido con el mando a distancia, la aplicación Smart Control de Sennheiser, una interfaz web o a través de Alexa. Funciona con Google Home y Apple Play para facilitar la configuración y la personalización. Tiene una aplicación muy intuitiva, Smart Control y la interfaz web garantizan una experiencia de usuario fluida y agradable, incluye múltiples ajustes de audio y ecualización, además de otras muchas funciones diseñadas para sacar el máximo partido a tu barra de sonido. Por su elevado precio, puedes pensar que no vale la pena, pero te aseguramos que vale cada euro por la calidad que ofrece. La Ambeo de Sennheiser, nuestra elección número 2 y una increíble opción si eres de los más exigentes con el sonido, esta es tu opción, no lo dudes. Y para finalizar la comparativa de hoy, la ganadora es la barra Banando Lufs en Beosaun. Esta marca se conoce por su gran calidad de los materiales y el diseño en todo lo que hace. Cada detalle con el que están fabricados sus productos pasan por los más altos estándares de calidad. La marca escandinava ofrece un diseño sencillo pero atractivo, que hace de esta barra de sonido sea una obra de arte en sí para los hogares más elegantes. Los materiales han sido escogidos por su exclusividad y sencillez, complementando un marco de aluminio, con una cálida cubierta textil. La barra de sonido se conecta al televisor con un cable HDMI. Gracias a sus 11 altavoces, puede prescindir de un subwoofer independiente. Los botones de control se integran a la perfección en la superficie del marco, para crear una continuación visual del marco infinito. Prácticamente invisibles desde la distancia, están integrados de forma ergonómica y son sencillos de usar. Dispone de sonido envolvente Dolby Atmos. Tiene un sonido potente que con sus 11 altavoces y graves diferentes, la Beosaun dará un sonido rico en matices que llena la habitación y agrada a los más exigentes. Despídete del sonido sin matices o excesivamente metálico y sucios de tu televisor y cambia a la profundidad de la Beosaun Stage. Es compatible con Alexa y Herply. Incorpora un sistema de sonido tricanal con un canal central de calidad superior para reproducción de voz optimizada y Dolby Atmos para brindar sonido en movimiento envolvente y tridimensional. Esta barra de sonido no te dejará indiferente, tanto por su calidad de sonido, como por la calidad del diseño y los materiales con los que está hecha. Un lujo para tus oídos y una experiencia poder verla en tu salón. La Beosaun de Van Ando Lufsen es nuestro número 1 en el día de hoy. Y aquí lo dejamos, esperamos que te haya gustado. Si es así, dale a like, suscríbete y comenta abajo que te ha parecido y qué vídeos quieres que traigamos al canal. Sin más, nos despedimos hasta un próximo vídeo. Saludos.